Vamos a trabajar con líneas punteadas o líneas discontinuas. Tenemos este dibujo aquí, vamos a hacerle estos punticos, estas líneas que están por aquí. Bueno, una línea discontinua se le puede hacer a cualquier figura. Voy a coger la línea, digamos que quisiera hacer yo una línea aquí que le quedara punteada, en blanco. Subamos el grosor a la línea. La tienen seleccionada, la línea que acaban de hacer, y se van aquí en la ventana de trazo. Si no la tienen, la abren debajo de la ventana. Le dan clic aquí donde dice línea discontinua. Esto es lo que pone por defecto. Esta que está aquí, que es guión 12. Guión es lo blanquito, hueco es el hueco que está aquí. Bueno, eso es una línea cualquiera. Si quiero hacer una línea curva, cojo el lápiz y hago la línea. Pues por defecto quedó en línea discontinua porque la tengo seleccionada. Pero bueno, si no la tuvieran seleccionada, pues les queda así. Abro la ventana de trazo, clic en línea discontinua y estas medidas se las pueden modificar. Le pueden poner el guión más chiquito, el hueco se lo pueden poner más grande. Y ahí, pues si ven, nos han quedado, es como unos cuadritos. Entonces, depende, aquí donde dice remate, este y este son terminaciones rectas. Pero este de la mitad son redondeadas. Entonces, si ustedes le bajan el tamaño al guión, pues les van a quedar más chiquitas y puede que llegue a quedarles punticos entre el tamaño del guión, el grosor de la línea. Entonces, les pueden quedar circulitos, les pueden quedar cuadraditos, depende de cómo se quiera. Y no le tienen que ir a uno uniforme, pues uno puede ponerle un guión de 5 y que el hueco, a ver, pongámosle este guión de 3, este guión de 5, un hueco de 4. Y así sucesivamente le puede ir uno, pongámosle un guión aquí más grande, pongámosle lo de 10. Entonces, entonces le puede ir quedando uno como diferente toda la línea. Y si se le borra lo que está por acá, pues me queda pareja, estándar, pues. Esto le puedo cambiar el color, no tiene problema. Le da negro, el color que uno quiera, solo lo selecciona, se le paran encima y queda seleccionado. Estas líneas discontinuas, pues se pueden usar de muchas formas. Esto es una opción, se puede hacer muy fuera unas llantas. A ver, esto siempre queda por defecto activado. Entonces, digamos que fuéramos a hacer una llanta o alguna cosa. Tienen un círculo con borde. Lo duplican, le quitan el relleno, que es que da solo el borde. Le dan línea discontinua, pongámosle que ponga la que pone por defecto, que es de 12 y quitémosle este hueco que está aquí. Pongámosle este hueco, pongámosle 20, pues, para que nos quede más grande. Listo, ahí está. Pongámosle que nos quede recta la terminación. Y aquí, alinear trazo, ustedes pueden poner que les quede por dentro, que quede por fuera o que quede en la mitad. Entonces, pongámoslo por fuera, subámosle el grosor, llevamos y se lo ponemos aquí encima. Ahora, alineamos las dos cosas y nos quedó, pues, como si fuera una llanta. Se le puede poner otro círculo en la mitad, para que nos quede más interesante. Le quitamos la línea discontinua. Le bajamos el grosor un poquito. Le podemos cambiar ahí, sí, el color del centro. Pongámosle un cafezoso. Listo, alineamos todo este poco de círculos que tenemos aquí. Nos quedó la línea. Si quisieran coger este, el mismo color que tienen acá afuera, señalan este. Por aquí hay un gotero. Tocan el otro que está aquí atrás. Y ahí le pueden cambiar el color para que les quede en la misma tonalidad. Listo, y en la mitad le podríamos hacer uno bien chiquito. En negro. Listo, volvemos y alineamos todo. Vertical y horizontalmente. Nos quedó. Esto se puede duplicar. Y no es si no, pararse en el relleno y cambiar el relleno. Doble clic, pongámosle un color más oscuro. Y ahí les van quedando ruedas. Si quisieran esto, la línea discontinua. Este que tocan que no tiene relleno es el de la línea discontinua. Le podemos poner el hueco más cortico. Pongámosle por ahí 15 de hueco. Y el guión se le puede poner más largo. Pongámosle 20 a ver cómo nos queda. Ahí nos quedó mejor. Entonces, si tocan este, cogen gotero y tocan este otro, se los hace igual. Listo. 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 seat. Gracias por ver el video.